Este sábado 24 de diciembre celebramos Nochebuena y el cumpleaños de Don Eugenio, el Pequeño Gigante. La rumba que no para es este y todos los sábados en Juan Pachanga, en el nivel 4. Don Eugenio y el Pablazo los invitan a disfrutar de Salsa Namá con los mejores DJs del momento. Lechona para todos, Whisky 90 y Aguardiente 80 hasta las 12. Juan Pachanga, la rumba que no se termina. Una producción del Pequeño Gigante. Rumberos, vengan a disfrutar de la mejor música con los mejores DJs del momento. Todos los sábados Salsa y Namá, botella de Whisky 90, Aguardiente 80. Para estar en la lista de invitados, mande un texto con la palabra Juanpa VIP al 99.000. Email Juanpa VIP arroba gmail punto com. Juan Pachanga, en el nivel 4. Regreso en grande, la rumba que no se termina. Una producción del Pablazo y el Pequeño Gigante.